Una mujer murió arrollada en el ingreso del puente de la Unidad Nacional. El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles 21 de septiembre en las calles Nicolás Lapente y Samuel Cisneros, en sentido Durán-La Puntilla. Según testigos, la mujer habría intentado cruzar la avenida, pero un camión la arrolló y arrastró unos 30 metros. Presuntamente, otros vehículos también habrían pasado sobre los restos de la víctima, que al parecer no utilizó el paso peatonal elevado. El cuerpo de la fémina quedó destrozado y desmembrado. Hasta el cierre de esta edición se desconoce la identificación. A las cinco y media aproximadamente, el ECO 911 da la alerta que hay un accidente aquí a la subida del puente, en sentido Durán-La Puntilla. En el momento de nosotros acercarnos con las dos unidades que están del servicio nocturno, nos encontramos con el arrollamiento de una persona de sexo femenino, porque está irreconocible. Se presume que es un vehículo extrapesado que haya hecho semejante situación. Pero eso ya determinará las pericias que haga el departamento de la OIAD. Solamente recibimos la llamada del ECO 911 cuando llegamos, aquí también se encontraba personal de la Policía Nacional, que nos entregó la actuación y nosotros ya estamos a cargo aquí del siniestro. ¿Un momento ha logrado ser identificada la ciudadana? No, estamos esperando que llegue el carro de medicina legal para hacer el levantamiento del cadáver, ahí podemos averiguar si tiene una documentación para identificarlo. Claro, por la magnitud de que la encontramos, el cadáver, se presume que es un vehículo extrapesado. ¿Hay un arrastre? Claro, hay más o menos unos 30, 40 metros de arrastre que hay y huellas de frenada también se encuentran. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. ¡Gracias!